Y creo que yo también. ¿Cómo? Mira, al principio como tú yo pensaba que era una locura. Y bueno, es un poco locura. Pero si él lo ha hecho, creo que yo también lo voy a hacer. Él lo ha pensado bastante, sé que va a ser un esfuerzo para mí, para nosotros, pero es que va a servir para ayudar a muchísima gente. Y si esa puede ser mi aportación al mundo, ¿por qué no? Pues tienes razón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!